Para hacer este dulce o bocadillo de guayaba, aquí tengo un kilo de guayaba, puede ser cualquier guayaba, rosada, amarilla, cualquier guayaba que tenga. Un kilo de guayaba, ahora voy a utilizar la mitad del azúcar morena, son 500 gramos, o si no, dos tazas grandes de azúcar. O también puede ser panela, o dulce, piloncillo, como le conozcan. Aquí también puede ser canela, bueno, eso es opcional. Primeramente voy a empezar limpiando la guayaba, lavándola bien y desinfectándola. Aquí ya tengo bien lavada la guayaba, ahora sí voy a desinfectar aquí. Voy a poner una cucharada de vinagre y dejarle unos 10 o 15 minutos. De ahí a la parto para licuar. Y ya está el agua desinfectándose. Ya una vez que se desinfectó, ya le dejé 15 minutos. Ahora sí ya la partí y la voy a licuar con poca agua, con poquita agua. Voy a hacer una o dos licuadas. Y aquí le voy a poner un vasito nomás de agua. Ya tengo lo licuado, ahora sí voy a cernir. Aquí le pongo un poquito de agua para enjuagar todo esto, porque esto espesa. Tiene que ser en un colador que sea ancho los huequitos, porque si no esto es espeso. Espesa esto, entonces aquí miren esta pepa. Ya no vale, esta ya la voy a sacar. Ahora vamos con la segunda licuada. Un vasito de agua. Y ahora sí ya pongo. Si les está gustando, compartan a sus amigas para que también otras vean. Y hagan, sobre todo cuando esté la guayaba en temporada. Tiene bastante calcio, vitamina C. Es buena para los huesos. Pueden hacerle en jugo, en coladas. Si desean saber cómo hago yo la colada de guayaba. Ahí les envío el link. Delicioso. Ahora sí voy a poner un poquito de agua para enjuagar. Aquí enjuago la licuadora, un poquito de agua. Solamente para enjuagar bien, porque esto espeso. Ahí ya está. Ya esto de aquí voy a poner al fuego. Voy a agregar la panela o el dulce, como le llamen. Y también el azúcar moreno. Aquí tengo el azúcar. Recuerden que si es para, pongamos cuatro tazas de guayaba, es cuatro tazas de azúcar. Pero como yo no lo quiero tan dulce, lo quiero parejo. Solamente son la mitad. No tienen que despegarse de la olla, para que no se vaya a pegar, no se les vaya a quemar. Recuerden que si es dos tazas de guayaba, tiene que ser una taza de azúcar. O la panela. Si es cuatro tazas de guayaba, una panela entera. Yo estoy aquí haciendo con dos. La mitad del azúcar y dos pedacitos, tres pedacitos más de panela o dulce, como le conozcan, piloncillo. Aquí está a fuego alto, unos 10 o 15 minutos. Ya una vez que ya está queriendo espesar, ahora sí a fuego medio. Después, a fuego bajo. Ya ha pasado media hora, ya está empezando a espesar. Ahora sí le voy a bajar la llama. Bajo volumen le voy a dejar del fuego. Ya está espesando, está en baja llama. Si quiero para mermelada, ya mismo está. Como está el punto, le tengo a fuego bajo. Miren, aquí ya está hiriviendo más de una hora. Ya está. Para la mermelada ya está. Ahora voy a sacar un poquito para que sea, para la mermelada y le voy a seguir a fuego bajo. Para que se haga el bocadillo, el dulce. Ahora sí, voy a sacar un poquito de esta mermelada. Esto les brinca. Tienen que ponerle una tapa, pero si es que quieren, mejor dicho, pero que no esté bien tapado. Un poquito así abiertito, porque esto les brinca. Si no, tienen que hacerle en baja llama, ya les dije. Ahora sí, voy a sacar un poquito de esta mermelada. Tienen que hacer con una paleta grande, para que no les brinque. Voy a sacar un poquito de esta mermelada, para acompañar con algunas galletitas. Voy a esperar a que enfríe. Media... Media... Media tacita voy a sacar, media tacita. Y el otro voy a seguir cocinando. Miren como está. Tienen que seguirle probando. Yo como no me gusta tan dulce, entonces con esta cantidad que le puse de azúcar, está bien. Pero ustedes prueben. Si les gusta más dulcecito, entonces pónganle la cantidad que es. Dos tazas de guayaba y dos tazas de azúcar. Si les gusta dulce o si no, esto es de acuerdo al gusto. Miren esto, ya mismo está. Todavía le falta, pero aquí ya voy como dos horas. Tienen que hacer con una paleta larga. Voy a dejarle un cuarto de hora más. Recuerden que está a fuego bajo. Tienen que hacer una olla gruesa que no se les vaya a pegar o a quemar. Y aquí ha pasado más de dos horas más. Ya casi para tres horas esto. Está a fuego bajo. Miren, cuando ya está así, se ve el fondo de la olla. No se regresa enseguida. No está nada de pegado. Entonces ahí ya le voy a apagar. Para dejar enfriar y envasar. Ya tengo listo el dulce. Ahora sí, aquí voy a poner un papel film. Voy a poner aquí un papel film. Ahora sí, llevar a refrigeración. También pueden sacarle. Si quieren más dulito, le hacen cocinar otro poquito. Eso también es suave. No es tan duro. Ahí ya se le va envolviendo en plástico. O si no, así nomás. El corte es de acuerdo al gusto. Y así queda. Ahí le pueden cortar. Espero que les guste. Compartan. Gracias. 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 Gracias.